¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Soy un hombre solitario, que camina por el mundo, en buscar el amor. Soy un hombre solitario, que camina por el mundo, en buscar el amor. Y si me empezó mañana, me desnuevo hacia el aburro, a mi yo sin ser a la pata, rinconcito del amor. Y si me empezó mañana, me desnuevo hacia el aburro, a mi yo sin ser a la pata, rinconcito del amor. Que se me empezó mañana, me desnuevo hacia el mundo, en buscar el amor. Soy un hombre solitario. ¡Gala, lava, lo que ha dicho! ¡Canta voz! No es como el solitario, que me atreva todo el mundo en tu cariño Y en el encuentro de la bandera, que me atreva en el aburrón A mi chocina de España, que me atreva en el amor Y en el encuentro de la bandera, que me atreva en el aburrón A mi chocina de España, que me atreva en el aburrón